No creas que lo que te voy a decir Sea broma sentir tus brazos sobre mi Me mata, me dobla Si vieras como se eriza mi pie Al verte cuando caminas ya estás De frente, me prende Me extraña que esté pasándome a mí Si nunca se había doblegado mi corazón Me mata cuando me miras así La forma también que tienes de hablar Me mata, me dobla, domina Si tomas todo de mí Y ándele, primo Cuando caminas ya estás de frente Me prende, me prende Me extraña que esté pasándome a mí Si nunca se había doblegado mi corazón Me mata cuando me miras así Me mata cuando me miras así La forma también que tienes de hablar Me mata, me mata, me dobla, domina Si tomas todo de mí Ya no me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Gracias por ver el video.